Así como Jujuy considera la bandera de libertad civil como una reliquia patria de enorme significación, lo mismo tiene que ocurrir en el ámbito nacional. Hoy hemos promovido un proyecto de ley que ha tenido buena recepción entre los legisladores jujeños y en este momento me dicen que es inminente su aprobación como ley nacional. Es la segunda bandera más antigua del país y está en perfectas condiciones. Ojalá pueda seguir así por mucho tiempo para que toda nuestra descendencia pueda apreciarla y ver en ella lo que fue el sacrificio de Jujuy en el Exo, en la batalla de Tucumán, en la batalla de Salta y en toda la epopeya de la guerra del norte argentino. Es una bandera que está perfectamente documentada. Hay decenas de documentos que avalan su historicidad, que muestran que es una bandera del pueblo, que es una bandera belgraniana porque fue creada por Belgrano y que en definitiva es una bandera que no fue una bandera de guerra, sino una bandera que fue un testimonio, un reconocimiento para aquellas personas olvidadas por la historia, que su nombre no se ha guardado y que sin embargo fueron los constructores de nuestro país. ¿Son muchas las banderas históricas acá en Argentina? Nosotros hemos hecho un libro que abarca la totalidad, creemos, porque nunca se puede ser absoluto, que son 450 banderas, pero de las cuales vamos a hablar de 20 o nada más, de 15 y 20 y un panorama general. Son banderas argentinas, son banderas de los argentinos. ¿Por qué de los argentinos? Porque no todo el mundo estuvo de acuerdo con todas las banderas. Si nos ponemos muy en estricto, no todo el mundo estuvo de acuerdo con la bandera de Belgrano. Había la mitad del país de la realista. Entonces, ¿cuáles son las banderas que unieron a la población argentina en algún momento de la historia? La bandera de los Andes, la bandera de Cabot, la bandera de Belgrano, la bandera española. Son las banderas que por algún motivo, para bien o para mal, tuvieron peso, representaron grupos importantes de la opinión pública argentina. La bandera federal, las banderas unitarias, la bandera de algunos grupos montoneras. Exactamente. De los 40.000 pesos que la asamblea del año 13 le da como premio por los triunfos de Tucumán y Salta, el general Belgrano dona ese dinero para la dotación de cuatro escuelas y precisa en qué lugares se deben elegir. Tarija es uno de los lugares, otro Jujuy, que fue la escuela que se inauguró la última, la última de ellas, 191 años después de que el Procedo hiciera esa donación. Tucumán y Santiago del Estero. Bueno, esas cuatro escuelas son las famosas escuelas belgrañanas o escuelas de la patria, para las cuales el general Belgrano también confeccionó un reglamento para el funcionamiento, la forma de elección de los maestros, cada cuánto se tenía que hacer la renovación de maestros y cuál era el método, que era por concurso de oposición, cosa que estamos descubriendo recién ahora en el siglo XXI las bondades de ese sistema. Le daba una preponderancia tremenda al maestro porque en las ceremonias, de acuerdo a ese reglamento, tenía que estar sentado junto a los integrantes del cabildo. Es decir, era una autoridad el maestro de esas escuelas. Y el general Belgrano, desde que vuelve de Europa, trae en mente que la única forma de que los pueblos sean independientes, que sean libres, es en base a la educación. Sobre esa base, ¿qué es lo que él pretende? Que el conocimiento se lo utilice con el raciocinio y con eso llegará un pensamiento crítico, que es la forma de estar a favor o en contra de alguna idea, de alguna decisión del gobierno de turno. Era la única forma que él pensaba. La educación, eso fue su bandera desde que llegó como secretario del consulado hasta su muerte. Y obró en consecuencia. Cuando él era secretario del consulado, propone, en la memoria del consulado en 1796, la creación de escuelas, por ejemplo, como la de Náutica, que todavía existe, una escuela de geometría y dibujo, una escuela de hilanderías, de lana y algodón, escuelas primarias para todos, es decir, para todas las clases sociales, porque antiguamente únicamente se educaban, aprendían a leer y escribir, los de las clases pudientes. Y algo importantísimo, la escuela para las mujeres. Las mujeres no eran tenidas en cuenta en la época de la colonia como un ser par del hombre, sino que era considerada una persona física y mentalmente débil y las leyes le daban las mismas limitaciones que a los menores de edad. No podían comerciar, no podían comprar, no podían vender, no se podían cansar sin la autorización del padre, por ejemplo, y estaban bajo la tutela permanente, o del padre, o de los hermanos, del esposo, del obispo o de algún tutor. Belgrano viene imbuido con las enseñanzas de la ilustración española y de la revolución francesa y considera que la mujer es el núcleo de la sociedad, porque es la que va a educar a los hijos.